Pues el otro día en el restaurante aquel de las hamburguesas gigantes Pues le pedí el número de teléfono a la camarera Pero así, a pelo ¿Me das tu número de teléfono? Tío, macho, no aprende A ver si buscáis trabajo de una puta vez Bajos del diablo Pero papá, ya sabéis que curranos lo nuestro ¿Y qué es lo vuestro? Y es que encima tampoco os coméis un rosco Yo a vuestra edad no paraba de follar Claro, hoy en día no me puedo quejar Hace tiempo que no pillábamos a dos pardillos de esta magnitud Oh yeah Say no way, say no way No way Nah, nah, why don't you get a job Get a job I won't give you no money I always pay Nah, nah, why don't you get a job Get a job Say no way, say no way Get a job